¡Suscríbete! La verdad que poca cosa, me he venido para atrás Y todos los campamentos estos Todas las granjas mejor dicho Que estaban con el control de los mongoles Bueno pues me he hecho yo con el control de todas esas granjas Como veis no queda ningún asentamiento mongol Quedan algunas ubicaciones por explorar Pero lo que es asentamientos mongoles Están todos explorados ¿Vale? Bueno, quiero comentaros una cosita Mirad, si nos vamos al apartado ¿Dónde era? ¿Dónde era? En equipo Accesorios ¿Dónde era? En colecciones, aquí Si nos vamos a artefactos Aparece aquí una pestera que se llama objetos clave ¿Vale? Que son objetos relevantes hallados durante sus viajes ¿Qué te pasa Nala? Está por aquí en Alita y está un poco rebelde hoy Por lo que veo Bueno Al haber liberado estos campamentos que os decía yo Esta granja, mejor dicho Nos han dado una serie de llaves ¿Vale? Por lo visto Con seis llaves Dice Una de las seis llaves que presumiblemente conducen a la armadura de Gosaku Los granjeros de la granja Aoi te la otorgaron como sequio Como veis tengo cuatro ¿Vale? Eso quiere decir que todavía en el resto del mapa Siguen apareciendo más granjas que tendremos que liberar Por ejemplo A ver dónde está el icono de la granja Lo he visto antes por aquí Aparece como una plumilla Mira este por ejemplo Una granja ¿Vale? Yo imagino que cuando consigamos las seis llaves Estarán relacionado todo Con una búsqueda que aparece aquí en relatos míticos Que no hemos desbloqueado todavía Que se llama Gosaku el inquebrantable ¿Vale? Dice Oía un músico en la aldea de Akashima Quizá tiene una historia que vale la pena escuchar Esto debe ser una armadura especial Que necesita seis llaves para poder acceder a ella Tenemos cuatro ¿Vale? Haremos esta misión Y la capturaré en la serie ¿Vale? Porque tiene buena pinta Bueno En tal caso ahora mismo estamos aquí En el faro Nosotros nos tenemos que dirigir hasta La aldea Akashima Y como vamos a abrir territorio Y a explorar un poco Vamos a cambiar el atuendo Y vamos a utilizar las ropas de viaje ¿Dónde está? Cinta a la muerte Ropaje de viaje Porque los ropajes de viaje Nos abren mucho el mapa ¿Vale? Nos colocamos eso Y así vamos a ir ¿Vale? Llevamos a nuestro caballo Y vamos a dirigirnos a la aldea Akashima ¿Vale? Venga Bien Venga, vamos Nobu Vale Por ahí puedo bajar Sí No hay altura Vale Estáis viendo cuál es la dirección ¿No? Por aquí Por esa puerta Pone 710 metros Por aquí ¿Vamos bien? Sí, sigamos Por aquí hay una persona Voy a desbloquear la misión Y luego estas misiones Que no aportan demasiado A la historia Pues las haré yo Fuera A ver dónde está eso Vale Se nos ha desbloqueado una misión De la señora Masaki A ver ¿Por ahí puedo bajar? Sí Salta Espera Salta No No pasa A ver Voy a dar la vuelta por aquí Eso es Vamos bien Cuando pensábamos que teníamos una zona muy grande para explorar Nos encontramos que hay otra Y hay una tercera Por visto O sea que A ver A ver Coge flores ahí ¿Estamos bien? Sí Sabéis que el viento a nuestra espalda nos guía ¡Uuuh! Unos cuantos colgados de los árboles Hoy está nuestro querido vecino Está dando golpecitos No sé qué demonios estará aclamando Un sábado por la mañana Pero ahí ya lo veis Que se dedica A aclamar cosas Los sábados por la mañana Los sábados son para disfrutar Para no hacer nada A ver Venga unos mongoles Hay que quitarlos de en medio Vamos a comenzar el enfrentamiento Esto lo liquidamos rápido ¡Vaya! ¡Vaya! A ver ¿Nos dejamos de tontería ya? ¡Estás tú motorero! Me parece a mí A ver ¡Fuera! ¡Eh! ¡El último no quiero! A ver A caballo, ¿no? Un arquero a caballo Toma Fuera Arquero a caballo Venga Perfecto Más arqueros Toma Me he cargado hasta la águila Yo creo Ahora sí me he cargado la águila Ya está Allí hay uno, ¿no? Todavía A ver Ahora ¿Sabe que hay alguno por ahí? No sé No, de hecho está todavía Mira Vamos, que te estoy pegando de flechas ¡Hombre! Eso Tenemos un puntito, ¿eh? Ahora De momento lo vamos a guardar ¿Dónde está mi caballo? Ah, mira Es este Que le he cambiado la silla, por cierto ¿Eh? Cogiendo estandartes Hay un tipo que se... A ver ¿Vamos bien, por cierto? Vale Sí, pero esto es cuando llevan carro En el carro suele haber puestas 8 de acero Lo que os decía Hay un tipo que si le llamamos estandartes Nos desbloquea sillas nuevas Para el caballo Por cierto Las últimas granjas que hice De los mongoles Tienen águilas ahora Y las águilas Que están revoloteando por el... Por el campamento ¡Enfrentadme! Ya quitan estos rápidos Las águilas te ven Y te chivan la localización, ¿eh? A otros, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! Combo de tres No está mal A ver Ya habéis visto lo que les ha pasado a muchos colegas ¿Queréis mandangar? ¿Aún así? Venga Tú primero A ver Son más durillos, ¿eh? Venga, fué Venga, siguiente A ver ¿Quién de los dos viene? ¿Tú? Vamos, campeón Tengo un montón, ¿eh? Venga Venga ¡Ay, condenado! ¡Fuera! 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 Provisiones Venga Ya está todo con el marco Como veis Ya se van siendo mucho más duros, ¿eh? Los amigos Lo cual Os hace interesante el juego ¿No? Que antes ya me aburría Ya con los modos Como veis Por ahí Mira Esta debe ser la aldea que encima A ver Mira, 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 mira El músico Este debe ser el músico La historia de Gosaku Gosaku, sí, sí El de la armadura Venga Siéntate a ver La gallina de Gosaku Gosaku Habladme de él Cómo no, mi señor Hace dos siglos y medio Tsushima vivió aterrorizada Por los bandidos De la mano roja De Akashima En aquella época Un granjero de nombre Gosaku Oyó al espíritu De un samurái difunto Llamándole Halló el cuerpo Ataviado con una radiante armadura Azorado por su belleza Gosaku la afanó Poco después La mano roja Alcanzó el hogar de Gosaku A sabiendas de que los granjeros Lo perderían todo Si nadie desafiaba a los bandidos Gosaku se calzó La armadura del samurái Los bandidos cargaron El brazo de Gosaku Temblaba del miedo Se había resignado a morir Mas la armadura repelía Un ataque tras otro Y Gosaku No vaciló Los apabullados bandidos Retrocedían Trastabillándose Una cabalística tranquilidad Invadió el cuerpo Y la mente de Gosaku Conmovido por su valentía El espíritu del samurái Guió su hoja Poco después Gosaku había sajado Al último bandido Y la mano roja Desapareció para siempre Pasaron los años Y con la muerte de Gosaku Los granjeros salvaguardaron La armadura Cada familia conserva Una llave del candado Ahora que el terror Vuelve a atenazar la isla Los granjeros de Tsushima Afirman haber visto a Gosaku En una colina En busca de un magno guerrero Que proteja nuestras granjas La armadura sigue confinada Y ahora los mongoles Van a la zaga Al asalto de granjas En busca de las llaves ¿Qué granjas guardan las llaves? Si dais con las llaves Dicen que la armadura Está en una cima De Akashima Los mongoles jamás Se harán con ella De eso no me cabe duda Mi señor Bueno, 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 bueno Granja Kuta completado Vale Vale, lo que pasa Que me faltan dos Esta es la granja Y Jima Aquí hay una llave Y esta va a ser la otra ¿No? Okada, no Okada no ha dicho nada Esta es la otra Bueno, pues vamos a liberar Vamos a dedicar el capítulo de hoy A conseguir la armadura ¿Os parece? Armadura de gosab Vale Bueno, pues A verlo primero Ya tenemos marcado La próxima granja ¿No? Tenemos las otras cuatro liberadas Pues vamos a esa Vale Nuestro caballito A ver Venga Está en la llave De las seis granjas A ver, a ver A ver No te vuelvas loco No te vuelvas loco O sea, no te ha atascado Los árboles Vamos a evitar Todos los encuentros Que haya ¿Vale? Para ir más rápido Y vamos a liberar Las dos granjas Y así vamos abriendo El territorio Porque en el mapa Como veis Según vamos avanzando Se va abriendo territorio Vamos todos rectos Y además, aparte Que cuando liberemos Una granja Podemos hacer ya Viaje rápido Es lo bueno Que todo este territorio Está sin explorar Entonces, pues Todavía no podemos Hacer muchas cosas aquí Una madrid de azorro Luego la visito Vamos a dejarla de momento ¿Qué ambientación más buena Tiene este juego? De verdad Es que es una Me está pareciendo Una auténtica sorpresa ¿Esto qué es? Un pantano ¿Y cómo atravieso yo esto, tío? Está al otro lado, tío Pues tendré que borrear Porque claro Me obliga a dar toda la vuelta Pues venga Demos la vuelta A ver si puedo pasar Por la orilla Por lo menos Sí Parece que no cubre mucho A ver si sigo No, ahí me dice que no hay No me deja Me debía Hay unos mongoles Pero voy a pasar de ellos Si es que me dejan Pasando, pasando De los mongoles Y los hacen puñetas Vale, estamos a 300 metros Sabía que me encontrarías ¿Y este? Duelo en el pantano Ha negado Anda Dice a quién es Los sombreros Sois unos traidores Cobardes Merecéis morir Y los samuráis Sois unos hipócritas Que roban la gloria A guerreros como yo Te lo demostraré Pues ven a mí Dice a mí Genial, me encuentro aquí con Ya, su masa Cuidado No tengo mucha vida más A ver Mierda Me lo quita, ¿eh? ¡Hostia! ¿Con ya su masa? ¡Hostia! Con ya su masa, chaval A ver, ya su masa Ahí tenías que haber esquivado Tanto vivía en un castillo Embotado ¿Y por qué te falta el aliento? ¡Vamos! 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 Ahí Mierda Cuidado, eh, que estamos al límite de los dos Perfecto Es pilarle los patrones Adiós, Ronin ¿Dónde está el caballo? Me huele que habrá más duelos contra estos, eh ¿Dónde estás? Vale Ese es mi nobu Vale ¡Vamos! Haikud, eh, asesina Vale, hemos llegado a la granja Aquí hay que seguir a pie ¿Qué es eso que he visto ahí? Provisiones Cuidado Cuidado, eh A ver Vaya, tienen En Rescata a los rehenes y mata a los enemigos sin ser detectados Mierda Me equivoco y llamo al caballo No quería eso Quieto, escóndete ahí Que no lo veas Menos mal Menos mal que no se han dado cuenta A ver si se alejara uno Claro, han visto al caballo y están con un mosqueo que no veas Se va Vale Muy bien, venga Despacio y con buena letra, eh A ver A ver Se ha puesto un sitio que no le llegó a alcanzar con la flecha Vamos a subirnos Eso, por aquí A ver, ¿qué tenemos? Fu, fu, fu Ahí está uno de los rehenes Estos hay que separarlos, eh Estos, mira, vamos a acabar primero Con ese Vale, un perro menos Vale Mira Tengo tiro en ese No se han dado cuenta Dos de tres Mira, y el perro, le tengo tiro Vale Falla el tiro, no tenía que haber fallado Que me ha visto, tío Me ha visto, tío Joder Ya me lo han liado Ya me voy a matar Ese idiota va a matar al que no lo tiene que matar Vale Vale Dale que te quito, eh A ver Una bomba de humo Una bomba de humo Una bomba de tiro Vale No, mierda Se ha matado Si Lo he hecho mal desde el principio Lo he hecho mal porque esto hay que ser sigiloso Y hay que matarlos Sobre todo los que están alrededor del Del prisionero Porque en el momento que te delaten Al prisionero le pinchan En fin Mar despacio Con buena letra Mira, ahora además es de día Y se ve mejor Y se ve mejor Vamos, primero tengo que acabar con los puñeteros perros Vale A ver, por aquí puedo subir A ver ¿Se nos ha dado cuenta? Sí, sí se nos ha dado cuenta Pero vienen para acá Que es lo que yo quiero Que sale gente del prisionero Vale Vamos a preparar Vamos a preparar Tomas pegajosas Y vamos a preparar Un petardo ahí Un petardo ahí A ver Sí, ahí No Joder Me he equivocado Me cago en la leche Betardo Ese Ahí Vale, justo, va uno Ahora Perfecto Vale, quedan dos Todavía cerca del prisionero Mira, viene el lobo O sea, el perro Creo que puedo acabar con él, eh Venga, aquí Mira, 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 viene el condenado No sabe que los perros trepaban a A los tejados de las casas Ha caído uno Mira, se ha caído el otro Aquí enganchado Vale, coge las piernas Vale, ya me he quitado los prisioneros Que están cerca Ese ya le tengo que matar Sin ser detectado Para que cumplir el requisito Venga Venga Toma Uno de tres Venga, sube Va por ahí Claro, cuando ven los cadáveres, los condenados tocan el cuerno Y al tocar el cuerno, pues vienen más Vale, a ver Perfecto Ninguno por la cercanía ya No Vale Este Vas a estar bien Tira Tírame Es el mejor día de mi vida, mi señor Ve con cuidado Vale, por aquí había visto yo Eso, munición Uno de cuatro Vale, allí veo más Tengo que matar a uno más sin ser detectado Que va a ser ese de ahí Mira, está pescando Las tres bajas sigilosas que me requería Ahora simplemente acabar con estos Vale, vamos a pegar con ese de ahí Mira Perfecto A ver Prisionero No sabe por dónde la venía La flecha La flecha no sabe por dónde la venía Ellos no van a atacar al prisionero hasta que no me vean primero Se ha llevado un flechazo, pero no sabe muy bien De dónde Supe para arriba Esto por los pelos Tengo que separarlos Vamos a utilizar Uno de estos ¿Lo han oído? Están todos A ver ahí Ahora Cuidado, cuidado Que me va a matar el prisionero Vamos Vamos Cuidado Cuidado Deje de pico Esos A ver el arquero de la realicia ¿Quién es? ¡NASA! Fuera ¡Ay! Que condenado ¡NASA! 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 ¿Ya está? Vale Venga, otro fuera Aguanta Lo di todo por perdido hasta que vinisteis Ve y ponte a salvo Vale Flechas Prisiones Vale Me faltan dos prisioneros más Por ahí Mira Que hay uno Que no me ha visto venir Ni me va a ver venir ¿Te puedo liberar? Sí Pronto serás libre Venga Tira millas Siempre os estaré agradecido Ve con cuidado Vale Y ahí está El prisionero que falta Con tres guardias A ver ¿Puedo ir a lo bruto? A ver ¿Qué tenemos? Tengo bombas de humo Pero mejor Disraerles Cuidado Este no lo va a ver venir Vaya Como no me han visto Al prisionero no lo atacan Cuidado Ahora sí me han visto Corre No ¿Dónde vas tú, Golfo? Mira Va a atacar la depresión En el Golfo No 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 Ven ать No 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 Bueno ¿Cómo estas flechas de impara, macho? Mira, a ver el toncito El toncito que va, va directo, ¿eh? ¿De dónde vas tú? Bueno ¿Ya está? Vale Venga, recetados Sois la viva imagen de Gosaku, mi señor Os damos la llave de su armadura En señal de gratitud La portaré para defender el pueblo de Sushima Perfecto La llave de Inshima Muy bien Bueno, pues otra ganja de liberada Y nos falta solo una llave Eres un buen caballo, Novo Vale Bueno Perfecto Vamos a técnicas Danza de la Ira Todo esto todavía no Porque requiere Completar la Nima de la Venganza ¿Veis? Estas habilidades Requiere completar misiones secundarias A ver Esto no está mal Sigue el viento hasta los puestos de bambús Madrigueras de zorros No A ver Estas son dos puntos Debido del alance Inquebrantable Venga Venga Esta Esquiva Perfecta Y hacemos un contraataque letal Genial Bueno Pues Buen chico Buen chico Novo Ya tenemos marcado el objetivo ¿No? Eso es Pues para allá vamos Tenemos 1,8 kilómetros Viento Sopla para allá Vamos bien Si Debe ser aquel humo de allí Porque Las granjas o los campamentos Siempre desprenden humo Se ven rápidamente en el mapa Y el humo indica Pues que Hay uno cerca Que belleza En cenarios Chicos Espectacular el juego Muy bien de ambientación Este juego está muy currado Aquí han trabajado muchísimo Se lo han currado mucho esto Bueno Fijaos Cuando Bueno Se nubla el cielo Porque Se prevé que va a quedar una tormenta Fijaos Como cambia en tiempo real Está genial El juego La verdad Vamos a ver Por aquí Vamos a descubrir Un campamento Aquí Vale Este Este Aguas oscuras Bueno Ya Ensejaremos Un campamento Más adelante Vamos a ver Vamos a ver Kenji ahora mismo no puedo. Estoy en medio de una misión. Vale. A ver, por aquí. Kenji nos da misiones secundarias. Pero que tampoco son nada del otro mundo. O sea que las haré yo ya fuera de cámara. Es que este juego tiene muchas misiones. Si nos ponemos aquí a hacer todo. Un mal asunto. A ver. Parece que nos caemos. No, te damos la vuelta por aquí. Eso es. Si me pongo a capturar todas las misiones que tiene el juego. Salen 50 capítulos. O más. Cuidado. Ahora que. Nos haré que bajar por aquí. Venga. Estamos cerca de aquí. 500 metros. Es que había un tirocillo. Una vez ya que desbloqueamos varios asentamientos. Podemos hacer viaje rápido. Para movernos rápidamente por el mapa. Y no tener que recorrer distancias tan largas. A mí personalmente no me importa. Ir explorando. A ver que me encuentro. Ahí en un mongole. Que voy a pasar de ellos. Venga. Estamos cerca de 500 metros ya. Mira. Lo que sirve acabar con estos jabalís. ¿O no? A ver. Si se está quietecito. Porque me dan pieles. Lo necesito para mejorar. ¿Veis? Aquí va actualizado. Viene de depredador. Vale. Venga. Estamos cerca. ¿Dónde nos has acabado? Que fijaos, eh. Que paisajes tiene el juego. Es... Vale. Vale. Genial. Vale. Mierda. Mierda. He dicho que pasaba de vosotros. Así que ahí os quedáis. Pintamonas. ¿Qué veis? ¿Qué veis? Vale. Esta es la granja. ¿Viene? No. Se va. Vale. Vale. Por aquí ya hay que seguir aquí. Granja cosimizo. Mira donde tenemos un guardia para pegarle un flechazo. Y no nos ha visto. Está tequitecito, eh. Perfecto. Vaya. A ver. No sé qué hace. Se ha quedado como pillado. Pues de ahí tenemos que hacer que salga. Así que lo que voy a hacer es distraerle con un petardo. No. Con un... Eso es. ¿No se mueve o qué? Este sea tonto. A ver ahí. Se ha quedado pillado. Fijaos. Se ha quedado pillado. Ahora. Ven aquí. Aquí. Mira. Mira. Y es que nos ha roto. Allí hay uno. No sé si me va a dejar liberarle. No. Me dice que hay enemigo cerca. Vale. Tranquilo. Vamos a por ese VI. Despacio. Lino. Cosa más rara ha hecho. Ha hecho una cosa muy rara. Se ha quedado como suspendido en el aire, eh. Vale. El siguiente guardia más cercano es ese de allí. Ese que viene andando por ahí. Así que yo creo que ya vamos a poder... Creo que vamos a poder liberar muy bien. Los prisioneros. Por aquí. A ver. Hay nada. No. Por aquí no puedo hacer nada. Déjate caer. Venga. Vamos a liberar al prisionero. Claro. Parece que está tranquilo, ¿no? Sí. Vale, sí. Cuando ya te hablan es que... Lo puedes liberar. Bueno, pues liberamos a este y le quitamos el de en medio. Pronto. Además, creo que cada vez que liberamos a un prisionero nos hace un guardado, un checkpoint, un punto de control. Jamás olvidaré este momento. Estás a salvo. Vale. A ver... Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Tengo aire todavía. Tengo aire todavía. Mierda. Mierda, tío. Han ido a matar al prisionero, tío. Ya no llegó. No. Date quietecito. Date quietecito. Vale. Mierda. Joder. Con los espadachines. Eso es Mierda, le descuidado, tío Le descuidado Quieto Mates al prisionero, Golfo Vale, ya lo sé Venga No, mierda Este es quitécito, tío A ver, este que es lanzaro ¡No, no, 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 no Tate quitécito, gorilón Hostia Que tiras, mar de fuego también Toma, un ice Vale, perfecto Este es el arquero Ahora lo que nos vamos a reír ¿Le he dado? Joder, macho Mierda, que ahí hay otro prisionero, tío Lo van a matar Corre, a ver si llegas Lo va a matar Mierda, llegué tarde Llegué tarde Esto es a la mínima Que ven un poquito, otra que atrás Te matan al rey Sí, me ha hecho el punto de control Vale, esta vez vamos a ir más tranquilos Mira, vamos a ir aquí Hostia, que tiene casco Vale Vencia enemigos con disparos en la cabeza Como he visto ¿Dónde están? Vale, me están buscando Pero no saben dónde están Ahí Vale, vamos para allá Vas dos Vale, genial A ver Uno, dos, tres Tengo que moverme A ver Por aquí Se van Se van Vaya Están muchos Están mosqueados Pues como no me han visto De momento el prisionero no lo ataca A ver ¿Dónde estáis? Vale ¿Puedo tirar un cariño ahí? No sé si lo van a oír Ese va para allá Genial Vale Dos menos Vamos Que tú eres el siguiente Cuidado Perfecto Muy bien Venga Aguanta Venga Dos de cuatro Venga Sigamos Allí está el siguiente Este va a ser mejor cogerle por donde el puente Hay dos A ver Ahora o nunca A ver ¿Qué tenemos aquí? Cuidado Este va a ser el siguiente Aunque creo que había uno ahí atrás Desde arriba Subamos No, no tengo ventana ni ni puerta Mira Voy a salir por aquí Lo único Bueno Pues salgamos por aquí Se ha movido Estaba por aquí ¿No? Allí Vale Ese de ahí está lejos No se va a dar cuenta Perfecto Vale Está de espaldas Ese de ahí Con los agachas Cuando tengo que trincarle Vale Quizás A ver Sube Uno y dos Como mucho Ese de allí Quedan pocos guardias A ver si lo podía distraer Lanzándole un carillon de viento Ahí Perfecto Lo ha oído Perfecto Vale Este ya podré liberarle ¿No? Salvadme Vas a estar bien Solo faltaría uno Nada más Un granjero Dimos la granja por perdida Señor Sakai ¿Los mongoles tienen la llave De la armadura de Gosaku? No Podéis quedárosla Si vienen Se quedarán con las manos vacías Es la última llave Según el músico La armadura se halla En una colina de Akashima Vale Pero yo todavía Tengo que acabar ¿No? Con unos guardias Y queda un rehén Por salvar Vale Vence enemigos Con disparos en la cabeza Pues tú Tienes que ser A ver Vale El rehén está allí Pasa que esta vez Tienen perros Entonces Se puede complicar Vale Ese es el rehén ¿No? Si Hay varios rehenes De hecho A ver El perro Lo tengo que alejar Al perro Me lo tengo que cargar Como sea Desde lejos Vale Vale Un perro fuera ¿Hay otro? No Vale Pues los que quedan Tengo que matarlos Con disparos en la cabeza Y ese lleva casco O sea Que me tengo que acercar Vamos a empezar por aquí Mira Este Ese tiene que caer De un disparo en la cabeza Perfecto De los tres Uno tengo que matar Con disparo en la cabeza Como mínimo A ver Este Vale Perfecto Cuidado ¿Van a comprobar? Si No va a haber nada Y ahora te voy a hacer salir Con un carrillo Vale Ahí va a investigarlo ¿No? Perfecto Quietecito con el cuerno Quietecito con el cuerno Vale Queda ese Nada más Eh Eh Nueve es Que te he dicho Quietecito con el cuerno 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 Vale, pues ya tenemos todas las llaves Ahora solamente faltaría ir a poner nuestra preciada armadura Pero eso, amigos, eso en el siguiente capítulo ya Que si no, no nos va a dar tiempo y se nos va de hora, como nos pasa siempre Bueno, pues con esta agradable vista aquí al lago este de la aldea y a las montañas Os dejo Nos vemos en el siguiente capítulo Me está gustando mucho el juego, muy entretenido, la verdad Una gran apuesta esta que ha hecho Sucker Punch Por traer un juego con una ambientación tan estupenda Como es esta del Japón Feudar Y yo lo estoy disfrutando muchísimo, chicos Así lo digo, eh Por mi parte nada más Mandaros un saludo Nos vemos en el siguiente capítulo Cuidaros